... Bueno, voy a hacer lo más breve posible para presentarles los temas centrales de esta mañana, de martes 14 de enero. Vamos a arrancar por los mercados, porque es evidente que al gobierno le cuesta cada vez más trabajo y cada vez más recursos, mantener el estado de cosas a nivel cambiario cada día en la Argentina. Esta mañana, la etapa del diario Ámbito Financiero, que es uno de los diarios por excelencia en la Argentina en materia de mercados, dice que el ANSES, le parece uno de los temas más relevantes del día, le ganó al dólar, ¿no? Ah, sí, sí. Y lo planchó. Una fuerte intervención de la ANSES, que es el organismo que, obviamente, administra los fondos de los jubilados actuales y futuros de la Argentina, el ANSES pulseando contra el mercado cambiario, logrando bajar lo que se llama el precio del dólar bolsa, que es este dólar que accede a los inversores comprando bonos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Pero, claro, está muy simpático en el asunto y es muy divertida la pelea, pero, convengamos, como conversábamos acá con Willy el otro día, el gobierno está utilizando los fondos de los jubilados para enfrentar problemas que tienen poco que ver con los jubilados, como es el desbarajuste cambiario que hay en nuestro país. Ayer, la ANSES vendió 500 millones de pesos en bonos, 500 pesos por el estilo, para lograr frenar el dólar bolsa 9,90, que está un poquito más abajo del blue. El Banco Central vendió, según dice esta mañana el diario El Cronista, 80 millones de dólares. El dólar oficial 6,70, cada día más alto, y el dólar blue, o como todos los días, por ahí con casi 11 pesos, digamos, 10,80. El asunto está en que el costo del mantenimiento de este desbarajuste, repito la palabra, en materia cambiaria, es cada día más alto. Cada día se venden más reservas, cada día interviene más la ANSES, utilizando recursos de los jubilados para controlar el mercado cambiario, para obtener no sé cuál resultado, para mantener un estado de cosas que para mucho más nos da. Hay un dato esta mañana, está el dólar uruguay también. ¿Cómo es el dólar uruguay? El cronista lo cuenta. 15 pesos. Sí, es verdad, porque te toman el precio muy barato cuando vas a Uruguay. Para conseguir divisas de forma legal, hay que pagar 15 pesos en Uruguay por cada dólar. No sé, el dólar uruguay, según lo determina esta mañana el cronista. Por lo tanto, un primer título, el resumen de esta mañana, tiene que ver con el mercado cambiario, y con este formato tan costoso que utiliza el gobierno para mantener un mercado desdoblado, todo bajo control, y sin mayor éxito. Y esto es motivo, en parte, de la incertidumbre que le ataca el doctor a las 3 de la mañana, que se levanta como un santo, un resorte de la cama, y dice, el dólar bolsa, me dice, ¿qué pasa con el dólar bolsa? Y como no está Willy, me llama a mí, se da cuenta que Willy está de vacaciones. Y vos estás ahí, ya te agarra también la incertidumbre. Y a mí me agarra el ataque, por supuesto, desde ya. Bueno, además del problema del dólar bolsa, y los bonos del ANSES, que algún día, obviamente, tal como anticipó acá Willy, y hemos comentado con varios economistas, el asunto se volverá un escándalo. Porque, como todo, alguien dirá algún día, che, ¿cómo usaron los recursos de los jubilados? ¿Cómo y cuándo se venían los bonos para contener un mercado cambiario mal manejado? Bueno, además de esto, tenemos el problema este del trigo. Saben que ayer fue un día un día de los becuarios, ¿no? Argentina, básicamente no como consecuencia de que el gobierno pretenda resolver los problemas del campo, o si le ocurre exportar más, o incentivar determinado producto o industria, sino porque necesita dólares. Entonces hemos pasado de tener exportaciones bloqueadas, tema de motivo de muchos comentarios en este programa y en otros, en los últimos tiempos, a una liberación parcial del mercado del trigo. Vamos a poner la palabra cupo, que es la palabra que cabe acá para explicar el caso, digamos, el gobierno ayer puso un cupo para exportar. Se van a exportar ahora 500.000 toneladas más, ¿no? Bajo el argumento de que, bueno, si se libera del todo la exportación del trigo, va a subir el precio, por ejemplo, del pan, en la Argentina, que subió muchísimo, de todos modos, con las exportaciones aún cerradas, ¿no es cierto? Así que uno entiende un poco la lógica de esta gente que tiene este modo tan particular de afrontar la realidad. Lo cierto es que el campo puso el grito en el cielo porque esperaban un nivel más alto de exportaciones y sobre todo por el hecho de que finalmente los productores que tienen que pensar su futuro, si vamos a producir trigo, y no, ¿sabes qué? No, mejor no, porque como la exportación depende finalmente de un funcionario o de un burócrata caprichoso, yo no voy a poner el grito de trigo borrado en mi casa que después no puedo exportar. Por lo tanto, ayer fue un día que pintaba como más positivo pero que terminó en un, como todo, digamos, en un rechazo de parte del sector agropecuario como consecuencia de que el grupo es muy chiquito, digamos, y la Argentina se pierde, por supuesto, pierde mercados, pierde exportaciones, pierde recursos para el campo y para el interior como consecuencia de estos, de este formato tan particular de regular la economía. El tercer asunto de esta mañana, además de la cuestión de los mercados cambiarios y de este del trigo, es el tema del control de precios y de los acuerdos. Acá es una cosa bastante engorrosa, digamos, porque, bueno, a ver, hoy nos cuenta el diario Clarín que faltan productos. ¿Ah, sí? Y hay ventas acotadas en algunos de los productos que están dentro de esta canasta de alimentos que estaban con control del gobierno. Se ha demorado algo el arranque del acuerdo de precios en el interior y ayer el nuevo moreno que se llama Augusto Costa anunció primero que el plan tiene un cumplimiento de hijo casi perfecto. ¿Ah, sí? Y segundo que por las dudas van a buscar este algún nivel de castigo y de multa para las empresas que, por ejemplo, limiten la compra de algunos productos o que modifiquen productos o que cambien los envases o reemplacen un producto por otro producto. Así que cada día más controles y más multas y más presiones sobre una economía que, por supuesto, galguea en materia cambiaria, en materia inflacionaria y demás. Bueno, hoy están los supercados chinos que van a lanzar su propia canasta de productos que va a incluir 50 50 ítems para una canasta particular que tendrán los chinos. Pero no conocemos los detalles. Bueno, temas sindicales. ¿Qué pasa, por lo que se me trató? Buen día. ¿Cómo la mamá? 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 Estamos contando del dólar, del trigo, del acuerdo de precios y del acuerdo de los sindicatos. Bueno, la CGT de Hugo Moyano se reúne para evaluar medidas de protesta. Esto va a ocurrir el próximo lunes en Mar del Plata. Y la CGT que conduce el compañero Caló porque está el compañero Moyano por un lado y el compañero Caló por el otro. Quiere incluir una cláusula gatillo en materia de paritarias para revisar el aumento de salarios cada cuánto. ¿Cada cuánto? Cada cuánto. Cada cuánto. Diga, Hugo Moyano. ¿Seis meses? ¿Seis meses? Sí. ¿Tres? Bueno, cada tres meses. Imaginen ustedes la situación, ¿no? Que cada tres meses como consecuencia de una inflación que está desbocada cada sector tiene que arreglar sus acuerdos de la realidad con las empresas. Un desperote. Bueno, ayer dio mucho que hablar un artículo del diario The Wall Street Journal que se publicó efectivamente ayer y que hoy se reproduce en varios días de Buenos Aires una muy pero muy dura crítica a la política económica, a la corrupción de la Argentina y esencialmente a los problemas que ahuyentan a los economistas. El artículo tuvo una amplia difusión en internet, en páginas de internet, en los diarios, hasta mañana. Yo le diría el chocolate por la noticia, digamos, ¿no? También hay un artículo muy crítico ayer sobre la Argentina de la revista The Economist que es una revista británica muy importante en materia económica además de este brutal artículo que publicó ayer el Wall Street Journal en Estados Unidos. ¿Brutal artículo? Brutal, sí, realmente brutal. Después se los leo si quieren hablar de una cosa brutal, ¿no? Es más, hay artículos hoy sobre el artículo, ¿no? Ajá. Pero el derrumbe de la economía acá según The Wall Street Journal con dureza critica la política económica de la corrupción y también la liga más crítica del mundo. ¿Ah, sí? Sí. Un muy duro artículo, bueno, que por supuesto no dice nada que los argentinos no conozcamos. Claro. Pero en algunos sectores el hecho de que lo diga el Wall Street Journal le impacta un poco más. Pero lo cierto está en que este aspecto que subraya el Wall Street Journal sobre el ahuyentar inversiones de la Argentina no es nuevo. Estamos así desde el año 2008. Es verdad. O sea, llevamos vamos para seis años de ahuyentar a los inversores de la Argentina. Bueno, muy bien. Tema transporte. ¿Cómo venimos? Bueno, hay por alguna razón esta mañana es noticia en todos los diarios el hecho de que la gente no paga el boleto del tren. Este asunto lo hemos comentado acá varias veces y es de algún modo una herencia yo diría doble. Por un lado esta idea que hay en la Argentina de la gratuidad de las cosas. De que el Estado tiene la obligación ya no sólo de subsidiar sino poco menos que de regalar las cosas. Y claro, obviamente esa cultura ha terminado impactando en el hecho de que la gente no paga el tren. Claro. Y a esto se le suma por supuesto la herencia que ha dejado en la materia el ministro De Vido que con toda su gente en el ámbito de la planificación de la infraestructura argentina ha generado un verdadero desastre donde no manda básicamente nada desde los teléfonos celulares hasta la electricidad y la electricidad hasta los trenes todo lo que tocó esa gente lo dejó fulminado. Así es verdad. Entonces claro, ahora el ministro Randazzo está intentando que la gente trate de pagar el tren a través de la tarjeta sube. ¿No es cierto? Bueno, es tema muy interesante que está en la etapa de los diarios de Buenos Aires y que la gente claro, intenta resistirse cuando la gente se acostumbra a que todo es gratis es muy difícil después convencerlos de que el tren no puede costar a ver, que si cuesta además un peso diez. Sí, no cuesta nada. Nada, digamos. Por lo menos, bueno, este, habría que intentar pagarlo. Ayer, el ministro Randazzo también anunció un programa para desincentivar el transporte de camiones por las autopistas la Panamericana y la Biché y la Biché y la Biché en horas pico aumentando mucho la tarifa de peaje. ¿Ah, sí? Esa es una iniciativa que Randazzo lo contó ayer públicamente, conversó con Mauricio Macri y con Daniel Ciudad y con el acuerdo muy rápido para tratar de liberar un poco el tránsito en las autopistas porteñas o mejor dicho las autopistas que ingresan a los llenos de Buenos Aires en horas pico que eso obviamente es un caos importantísimo como consecuencia de la falta de obras, ¿no? Y sí. Pero claro, como Randazzo no hace las obras sino que las hace debido y debido no las hace. No lo puede resolver. es una manera digamos tal vez ponerle como provisoria para que desde febrero se libere un poco en las horas pico me pareció muy bien. Hubo ayer este lío en el tema del puerto vieron que hubo estos estos maleteros del puerto que hicieron un bolón que fue nominado con los cruceros que llegan a Buenos Aires con gente que esperaba hasta siete horas una valija increíble bueno, entramos al abandonamos el capítulo económico que lo resumen con qué temperatura María en Buenos Aires con 22 grados a esta hora y entramos en lo que vamos a llamar a partir de ahora por el caso Capitanich ¿el caso Capitanich? ¿el caso Capitanich? ¿qué pasó con Capitanich? fuente también de enorme incertidumbre para los pacientes que padecen de este nuevo síndrome argentino sí, sí el doctor después que me dijo el dólar de bolsa me dijo ¿y qué pasa con Capitanich? ¿qué pasa con Capitanich? era las tres de la mañana doctora estaba preocupado por Capitanich sí, sí Marcelo Capitanich nos preocupa las 24 horas del día es verdad exactamente bueno hoy se se conoce en detalles respecto de la instrucción que la Presidente le ha dado a Capitanich en las últimas horas según la nación por lo menos es una una orden de la Presidente en el sentido de reducir los encuentros de Capitanich con la prensa cada mañana vieron que cada mañana así respondía a las 8 bueno se dispuso ahora que él lo anticipó también ayer un poco lo dijo que se va a limitar a tres preguntas el asunto nada más nada más claro obviamente la la exposición no está mal está muy bien ahora si uno tiene nada para decir o no sos realmente el jefe del gabinete y estás complicado porque pues tus propios ministros que hablan con la Presidente o lo que sea desmienten al jefe del gabinete este asunto lo ha dejado al pobre Capitanich en un estado bastante delicado en materia política como consecuencia no de que habla sino de que no tiene nada para decir y lo que dice no lo puede sostener porque después obviamente la realidad se cambia ayer confirmó que la Presidente le pidió enviar gendarmes a conurbano con alguna crítica venada al Gobernador Scioli como consecuencia de que los policías están todos en la costa pero que ahí está esta moda de los operativos de saturación entonces te ponen 4.000 policías en Piramá entonces la Presidente supone que eso puede generar un riesgo a conurbano entonces están mandando gendarmes a conurbano lo importante del caso es que Capitanich está cada día en un estado en cosas un poquito más delicadas entramos también ahora en un tema también muy pero muy pero muy complicado que tiene que ver con Joe Weiss Lázaro Weiss Lázaro Weiss porque ayer la justicia hallanó el organismo que conduce el señor Zabatela la UIF que se supone que es un organismo que tiene como propósito combatir el lavado de dinero o custodiar que no ocurra así es nunca tuvo como propósito el organismo proteger el lavado de dinero obviamente sino combatirlo y si la idea pero parece que resultó ser que el organismo que conduce el señor Zabatela Zabatela no Zabatela Zabatela es entre los medios entonces Zabatela Zabatela le falta una le falta una planteó una suerte de esquema de protección a la información relacionada con el señor Lázaro Weiss y con otras personas también cuyos nombres después les voy a contar cuando leamos estos artículos en los diarios y ayer luego la dio y le chufó un allanamiento en este momento se está además discutiendo la continuidad en su cargo de señores Zabatela que el tema está en manos de la Presidenta de la República pero total que ayer hubo un allanamiento en la oficina del tiravado por justamente cuando sospecha de que la oficina del tiravado encubre el lavado ¿no? que va que vergüenza y bueno es así el asunto que vergüenza hermanos ¿de quién estamos? le dije esta mañana que la Argentina le ha puesto un plazo señoras y señores ¿a qué? a Irán para que en el mes de marzo próximo finalmente los acusados por la Argentina declaren yo no sé si se reírme o pasar el tema por alto y chau pero hasta ahora esto parece complicado bueno ayer renunció ustedes saben la cuestión de Alejandro Marambio Alejandro Marambio era hasta ayer un joven de la cámpora que estaba al frente del servicio penitenciario que estaba funcionando con una suerte de queso gruller cada día se escapaba más gente bueno obviamente el pobre señor Marambio tuvo que prestar su denuncia argumentando problemas de carácter personal rarísimo asesinato ocurrido ayer en Mar del Plata el tal de Alejandro Ramiro Fini en el empresario dicen que vinculado de algún modo u otro a la barra brava de boca y que fue asesinado ayer luego de un asalto no sé si asesinado algunos creen que es un ajuste de cuenta porque este hombre Fini le pagaba los honorarios a Burlando que es el abogado de Mauro Martín el capo de la barra de boca y la mujer de Fini la mujer de Fini presenció como lo mataron a su marido declaró ante la justicia que en las primeras declaraciones que hizo ante la policía que antes de ir a Mar del Plata pasaron a verlo por la cárcel a Martín con lo cual es una historia bastante particular en la cual más adelante te voy a dar otro detalle otro detalle más que de alguna manera valida esta supuesta relación entre Martín Fini Burlando la barra de boca buenísimo y por último les cuento dos noticias de carácter internacional saben que es noticia en todo el mundo el presidente de Francia el señor Farazol que tiene su país bastante complicado así si la economía de Francia no manda bien de hecho la popularidad del señor de Holand está por el piso que ahora está 15 estaba 20 ahora está 15 digamos bastante y hoy en la mañana tenía hoy en algún momento el día pero no tenía previsto dar una conferencia de prensa para anunciar un conjunto de medidas e iniciativas para intentar sacar a Francia del momento complicado por el que traje pero claro la conferencia de prensa que va a dar hoy se va a convertir en un escándalo porque los diarios de Francia y hoy lo recogen los matutinos argentinos dan cuenta de que el presidente de Francia va a tener que explicar no el estado de la economía de Francia sino su relación con la actriz con la señorita Yuli Gallet somos solamente amigos va a decir lo que dicen todos no es lo que parece creo en la justicia y somos solamente amigos a mi me parece que finalmente ¿sabes cuál es la realidad? ¿cuál es Marcelo? y es una cosa que un mal que padece la Argentina y evidentemente padece gran parte del mundo incluidos países políticamente sofisticados como Francia ¿no? cuando el presidente de Francia se pare hoy fue de los periodistas y tenga que hablar a la gente que le va a importar más las medidas económicas para paliar el estado de cosas en la economía de Francia o su explicación respecto de su romance con la señora Gallet eso el romance el romance claramente es lo más importante ¿a quién le importa la economía? sí entonces me parece que esto es un problema que debería pensar el público ¿no? ¿por qué a la gente le importa más el romance que la nación? ¿no? esto ocurre en estamos hablando de Francia ¿no? en todos lados se cuestionaba Marcelo a mí me resulta un fenómeno muy curioso ¿no? ¿viste? que la gente me crece espero que te haga reflexionar Marcelo por supuesto que estoy aceptando que así son los hechos honestos es otra incertidumbre así anda el mundo ¿verdad? un presidente infiel no es poco es verdad pero a ver ¿vos crees que el señor Hollande es el único presidente infiel del mundo? no, no creo que sea el único pero ¿oíste hablar de Kennedy por ejemplo o de Clinton? me suena que me gusta saludar que me diga que me diga que me diga infiel el propio la gente que yo conozco el presidente Aznar por ejemplo que tuvo sospechado de un romance con una ministra francesa que se yo el propio Clinton pero Hollande ya venía de escándalo en este caso Berlusconi mientras Italia se caía en el abismo más absoluto la gente encantada con la discusión de las damillas de Berlusconi ¿no es cierto? o sea que hay una especie de tara mundial respecto del estado de las prioridades los políticos tienen mucho éxito con las mujeres porque tienen poder y el poder es lo más importante el poder erotiza Marcelo ¿entendés? el poder erotiza si el país se hunde es consecuencia de ese quilombo que se armó porque el tipo tiene su mente puesta en eso y no puede gobernar lúcidamente ¿entendés? así es de hecho Sarkozy tuvo un pasaje por la presidencia de Francia bastante ruidoso digamos ¿no? de mujeres y demás todos y bueno y la mujer esto no puede estar por encima del de negro la actual mujer de Hollande Valeria Traimweiler estaba con otro político que era diputado y lo engañó con Hollande el marido o sea que todo vuelve está muy entretenido y por último les cuento una cosa que siempre la contamos porque como puede pasar acá en el futuro la última noticia de Venezuela ¿qué pasó? bueno y con esto cerramos el resumen de hoy y no entra nada más no, ¿cómo no entra? Marcelo me dejás un montón de temas afuera como consecuencia de las trabas para importar que hay en Venezuela producto de la falta de divisas empiezan a no aparecer los diarios no porque no hay papel sí señor están cerrando diarios en Venezuela y los que no cierran tienen lindos líos para conseguir un poco de papel para imprimir un diario señores, señores yo más por ustedes a esta hora no puedo hacer me acompaña el señor Santo hasta aquí las noticias y acá se terminó en síntesis pero Marcelo por lo menos esto fue lo importante al menos dejame tirarte los títulos y después el más importante de todos para llevar tranquilidad a la población Flavio Mendoza consiguió un nuevo honor y dijo espero que este no me saque plata después del escándalo con su ex ahora está con un nuevo amigo se llama Diego Grana tiene 28 años es oriundo de Villa Madero la matanza y trabaja como matarife hay mucha química entre ellos amigo de Samid puede ser puede ser ¿cómo te va Marcelo? que claro ¿te conoces el señor? bien, es amigo y después de un día de ausencia reaparecieron Icardi y Guandanara y parece que la princesita vuelve a cantar y el tiempo con Mónica Far sí, veces después esa es mi columna policial pero Marcelo tiro los títulos para que la gente no se quede ansiosa la temperatura en Buenos Aires por favor 22 grados Marcelito el dicho que dice no renuncies a tus sueños seguí durmiendo cosas que fueron de estas mujeres en París y preguntaron ¿usted se acostaría con el presidente de Francia? y el 80% dijo otra vez ¿qué es lo que te va a hacer? ¿qué es lo que te va a hacer? Gracias.